... Muy buenas noches, iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a miércoles, hoy es 3 de febrero de 2016. A continuación les avanzamos a algunas de las noticias más destacadas del día. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, explica en una entrevista en nuestro informativo su postura ante la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes 8 de febrero. El alcalde de Palacios se reúne en Los Palacios con miembros de Comisiones Obreras de Sevilla para establecer nuevas líneas de cooperación con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la mejora social. Entre ellas, la puesta en marcha del segundo pacto local por el empleo. Más de una veintena de grupos, las seis agrupaciones carnavalescas y dos charangas, también de la localidad, participarán en el tradicional pasacalles carnavalesco del próximo 6 de febrero. Y en deportes, la próxima jornada tendrá horarios diferentes en los partidos de los equipos palaciegos. El Mosqueo jugará por la mañana, la liara por la tarde y los palacios en la noche del sábado. Pues comenzamos ya con el desarrollo de estas y otras noticias que forman parte de la actualidad del día. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, en una entrevista para nuestro informativo, ha explicado su postura ante la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes 8 de febrero. El regidor palaciego ha recordado su propuesta de pago para este año 2016, propuesta que no ha tenido respuesta, según asegura el alcalde, por parte de los sindicatos convocantes que además no han hecho planteamiento para justificar esta huelga indefinida. Hola, muy buenas noches a los espectadores de televisión Los Palacios. De nuevo estamos aquí en el plató de los servicios informativos. Les damos la bienvenida en esta noche de miércoles al alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle. Buenas noches. Hola, buenas noches. El alcalde que nos acompaña en este plató, como decíamos, de nuestros servicios informativos, pues para tratar abordar el asunto de la convocatoria de huelga indefinida en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, con una huelga que está convocada a partir del próximo lunes 8 de febrero. Alcalde, ¿cuál es la postura ante esta convocatoria? Bueno, pues primero mi opinión es que una huelga indefinida en estos momentos no soluciona nada, ninguno de los problemas que tenemos como Ayuntamiento, porque por mucha huelga que realicen las personas que la vayan a realizar, pues no va a llegar más dinero al Ayuntamiento, ni el Ayuntamiento va a poder pagar antes el dinero que se adeuda por las nóminas, porque hay que decirle a los vecinos de Los Palacios y Villafranca que si el Ayuntamiento no paga más nóminas es porque no tiene dinero. Y a partir de ahí es obvio que, bueno, todo mi respeto a los dos sindicatos que convocan la huelga, pero también todo mi respeto a los otros dos sindicatos y muchos trabajadores que no convocan la huelga y que no quieren hacer la huelga. Desde el Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, pues hemos estado trabajando muy duro para enderezar la situación y poco a poco se va mejorando. Así lo corroboran las últimas cuentas que se han aprobado en el Pleno, las cuentas de los años 2012 a 2014, que confirman una tendencia de mejora poco a poco y que también nos dicen una cosa muy clara, y es que si nosotros como Ayuntamiento no tuviésemos la deuda tan enorme que tenemos, estaríamos al corriente en el pago de las nóminas, en el pago de las facturas a los proveedores, porque estamos gastando mucho menos dinero del que estamos ingresando. Eso para nosotros es un elemento importante de confianza de que se están haciendo las cosas bien. Y hay que explicarle también al pueblo con respecto a la convocatoria de huelga que el Gobierno municipal ha hecho una propuesta de pago para este año 2016 y la hemos puesto sobre la mesa, se le ha explicado a los trabajadores y las trabajadoras municipales en todos los departamentos del Ayuntamiento, se le ha trasladado esa propuesta también a todos los sindicatos que tienen representación en nuestro Ayuntamiento y nos hemos comprometido a que durante el año 2016 el Ayuntamiento pagará 16 nóminas. Las 14 que se devengan normalmente, 12 de una cada mes más las dos pagas extras y además pagaremos otras dos de las que tenemos ahí atrás que las iremos pagando poco a poco. Y además también, porque creemos que es de justicia, nos hemos comprometido, repito, con todos los trabajadores y con los sindicatos a pagar los intereses que se generen por el pago de las nóminas que tenemos atrás. Creemos que es algo de justicia, es una propuesta razonable que con los datos que tenemos a día de hoy nosotros estamos convencidos que se va a cumplir. En cambio, a mí sí me llama poderosamente la atención cómo los sindicatos convocantes de la huelga no han hecho ni una sola propuesta. Hasta el día de hoy, a mí como alcalde no se me ha hecho ninguna petición. Yo desconozco cuáles son las propuestas para justificar algo tan grave como una huelga indefinida y no sabemos ni siquiera si la propuesta que hemos hecho como equipo de gobierno a los sindicatos y a los trabajadores les parece bien o les parece mal. Y por tanto, bueno, pues ahí me parece y tengo mi opinión personal que es muy raro convocar una huelga indefinida cuando no hay una petición concreta al gobierno de por qué se convoca. Si se quieren cobrar ocho nóminas de golpe se quieren cobrar seis, se quieren cobrar siete si les parece bien o les parece mal la propuesta de pagar dieciséis nóminas durante este año, poco a poco y además los intereses. Alcalde, frente a este planteamiento de huelga indefinida, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, pues como siempre he hecho lo primero es decirle como alcalde a mi pueblo que hemos alcanzado acuerdos con la Junta de Andalucía para devolver de manera fraccionada pues todos los millones de euros que vinieron para subvenciones y se desviaron a otras finalidades. También hemos alcanzado acuerdos con la Diputación para pagar poco a poco esa deuda que estaba ahí en los cajones y que hemos tenido que reconocer. Hemos negociado con el gobierno central y con los bancos poder refinanciar los numerosos préstamos a los que nos hemos visto obligados a cogernos y pagarlos en más años y además con un tipo de interés mucho más bajo es decir, conseguir flexibilidad en las condiciones financieras. Hemos bajado con una gestión mirando hasta por el último céntimo de nuestro pueblo hemos conseguido bajar en millones de euros los gastos todos los años también se ha conseguido mejorar la recaudación hemos conseguido que algunas personas creían que no ayudas para pagar a los proveedores los planes de pago a proveedores hemos conseguido también que se cambiase la normativa para poder pagar poco a poco la deuda que tenemos con la mancomunidad en definitiva hemos ido gestionando con todas las administraciones cómo podíamos pagar poco a poco una deuda enorme porque con el dinero que entra en un año es imposible pagar la deuda que se ha generado en 25 eso es imposible pero esa deuda hay que pagarla hemos conseguido pagarla poco a poco pero lo que no nos va a decir ninguna administración no paguen ustedes la deuda la tenemos que pagar poco a poco y nosotros por eso hemos propuesto pagar las nóminas poco a poco primero garantizar que durante este año cobremos todos los meses nuestras nóminas que cuando llegue la paga extra cobremos la nómina y la paga extra y también quitarnos ese 20% poquito a poco de las nóminas que tenemos atrás pero lo que no podemos hacer porque no es un planteamiento ni creíble ni razonable es pedir que se paguen 8 nóminas de golpe porque el ayuntamiento no tiene dinero para pagarla ante esa situación bueno pues nosotros hay que recordar año 2016 16 nóminas ha propuesto el gobierno lo ha puesto sobre la mesa para pagarla y además reconocer y pagar los intereses de las nóminas atrasadas ante eso bueno pues nosotros si se nos piden que paguemos 8 nóminas tenemos dos alternativas claras una o subir los impuestos de manera brutal a todo el pueblo algo con lo que lógicamente yo no estoy de acuerdo y no lo vamos a hacer porque ya bastante subida nos ha impuesto el gobierno central a todo el pueblo para pagar esos planes de pagos proveedores esas deudas enormes que nos encontramos en el año 2011 y que nos han obligado a tener que ir subiendo los impuestos o efectuar un montón de despidos en el ayuntamiento no hay otra si queremos bajar los gastos porque dejar de prestar los servicios públicos no lo vamos a hacer nosotros hemos optado durante todos estos años por un escenario razonable irnos recuperando poco a poco porque es verdad que estamos pasando dificultades los que dependemos en estos momentos económicamente del ayuntamiento pero también hay que ser consciente que el pueblo de los palacios de Villafranca pues también tiene dificultades hay muchas personas que están en paro muchas personas que cobran salario de miseria y nosotros no podemos incrementar de manera brutal los impuestos al pueblo una deuda tan grande como la que nosotros tenemos solo se puede pagar poco a poco y haciendo las cosas bien nosotros estamos gestionando bien el dinero del pueblo estamos mirando hasta por el último céntimo y tanto es así que si hoy nosotros no tuviésemos esa deuda enorme nosotros hoy podríamos pagar al corriente a todos los proveedores y todas las nóminas y por eso yo le hago aquí un planteamiento a la plantilla municipal y a todo el pueblo de los palacios de Villafranca si nosotros queremos cobrar las ocho nóminas de golpe o un mayor número de nóminas de golpe que las 16 que hemos propuesto hay que buscar el dinero en otro sitio hay que buscar el dinero en otras administraciones públicas que son las que lo tienen y las que nos pueden posibilitar planes de pago para pagar las nóminas nosotros no tenemos recursos para eso igual que nos han aprobado planes de pago para pagarle a los proveedores o nos han permitido pedir préstamos para pagar las deudas de la Mancomunidad en la que también se han pagado las nóminas de los trabajadores de la Mancomunidad pues nosotros hacemos un ofrecimiento a la plantilla y al pueblo y a todos los grupos políticos vamos todos juntos a reclamar a otras administraciones planes para que nos ayuden a pagar las nóminas y tenemos una herramienta muy cerca una de ellas es la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía está incumpliendo la ley al Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca nos adeuda dos millones de euros dos millones de euros de dinero nuestro con el que podríamos pagar cuatro nóminas de golpe ese dinero lo establece una ley de la propia Junta de Andalucía lo han planteado también otros grupos políticos y nosotros le ofrecemos la mano a toda la plantilla al pueblo y a todos los grupos políticos vamos a reclamarle a la Junta de Andalucía lo dije el otro día en la prensa y a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias que nos ayuden para que nos paguen el dinero que nos deben de esa manera nosotros sí podríamos pagar además de las 16 nóminas otras cuatro nóminas más este mismo año yo pienso que eso es un planteamiento razonable no nos obligaría a pedir nuevos préstamos porque es dinero nuestro y hay que decirle al pueblo de los Palacios de Villafranca que ese dinero procede del compromiso que adquirió la Junta de Andalucía en el año 2010 de irnos dando dinero a los ayuntamientos para que pudiésemos financiar los servicios públicos desde el año 2012 la Junta de Andalucía no ha cumplido ese acuerdo ha congelado el dinero que nos tenían que mandar a los ayuntamientos y de hecho a día de hoy a nosotros nos deben dos millones de euros por ese concepto esa es una propuesta razonable que además otros grupos políticos también la están planteando otros alcaldes también la están planteando y si todos vamos a una yo pienso que es una propuesta que seguramente nos va a dar mucho más fruto que hacer una huelga indefinida contra el pueblo porque al final es el pueblo de los Palacios de Villafranca el que va a haber mermado sus servicios públicos pese a que va a seguir pagando sus impuestos yo entiendo que eso no va a solucionar nada dentro de mi máximo respeto a quienes quieran hacer huelga pero también a quienes no quieran hacerla y estén mirando por el interés general y por remontar el vuelo poquito a poco como lo estamos haciendo Pues muchas gracias alcalde por acompañarnos en este espacio informativo y esperemos que todo se desarrolle lo mejor posible para la plantilla municipal y para el pueblo de los Palacios en general Venga, muchas gracias y un saludo seguimos con más asuntos el alcalde Juan Manuel Valle esta mañana mantenía una reunión con miembros de comisiones obreras de Sevilla entre ellos el secretario general del sindicato a nivel provincial Alfonso Vidal el objetivo es continuar con la línea de colaboración que venían manteniendo con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la mejora social el alcalde además ha adelantado la puesta en marcha del segundo pacto local por el empleo A este encuentro asistían además del alcalde y el secretario general de comisiones obreras de Sevilla los responsables dentro de este sindicato a nivel provincial de empleo Sergio Santos y de relaciones institucionales Miguel Ángel Santos La reunión establecía como objetivo retomar y dar continuidad al acuerdo sobre empleo que ya mantenían ambos organismos en los palacios y Villafranca Se trata del primer pacto local por el empleo que ha dado resultados y que permitió la conciliación de las fuerzas políticas así como del tejido asociativo y productivo a nivel local Y la idea es seguir profundizando ya en esta nueva legislatura en dos, tres temas fundamentales primero en qué podemos seguir creciendo en los palacios cómo concentramos todos nuestros esfuerzos empresariales sindicales de la propia institución en esa mejora del tejido productivo y del empleo y en poner toda la carne sobre todo para un tema que para nosotros nos preocupa mucho que es el problema social de mucha gente que ya ha perdido las prestaciones y está ahora mismo sin ningún tipo de prestación son los ejes fundamentales que queremos seguir trabajando en colaboración y bueno y bajo el liderazgo del ayuntamiento de los palacios retomar un instrumento que funcionó de manera extraordinaria durante el mandato anterior fuimos el primer ayuntamiento de la provincia de Sevilla que en el mandato anterior puso en marcha un pacto local por el empleo y creo que también hemos sido el único que luego ha sacado un balance muy positivo de ese instrumento porque nos marcamos el compromiso de hacer pues comisiones de seguimiento semestrales para ir evaluando cómo se iban desarrollando las medidas que habíamos acordado y qué objetivos íbamos cumpliendo y en ese sentido pues yo estoy muy satisfecho porque de ese primer pacto local por el empleo donde nos implicamos todos los agentes socioeconómicos que tienen algo que decir en los palacios desde los sindicatos de clase los empresarios las organizaciones agrarias todos los grupos políticos también organismos públicos como es la Junta Andalucía a través del Centro de Apoyo a los Emprendedores el CADE o el Servicio Andaluz de Empleo pusimos una serie de conclusiones de objetivos en común en un documento y empezamos a ver cómo algunos se han ido materializando por ejemplo nuestra estrategia de desarrollo turístico Fruto de esa estrategia turística a Punto Valle se han impulsado distintas iniciativas empresariales como la denominada Ruta del Arroz para fomentar los valores gastronómicos de la localidad que a su vez también reportan creación de empleo el regidor Palaciego hizo referencia también al apoyo del consistorio a determinados proyectos de desarrollo agroindustrial suponen por un lado pues permitir que nuestro campo el magnífico sector agrícola que tenemos pues siga cultivando de manera extraordinaria tanta extensión de tierra y además le demos un valor añadido con la transformación de los productos agrícolas generando empleo mucho más estable que el que genera en este caso el campo el secretario general de comisiones obreras destacó que los palacios y Villafranca cuenta con numerosas posibilidades de crecimiento por ello aseguró es esencial la unidad de los diferentes sectores y agentes sociales para ir sumando nuevos proyectos y nuevos logros Los palacios tienen unas posibilidades de crecimiento que todos conocemos agroindustria turismo etcétera etcétera la propia industria también la construcción que también ha tenido un peso específico en los palacios bueno pues hay que darle buscarle el nivel que tiene que tener y por lo tanto eso concentrar todos esos esfuerzos no dispersarlo por intereses concretos de unos y de otros sino yo creo que es importante que todos rememos en la misma dirección bajo el liderazgo evidentemente del ayuntamiento y bueno después los resultados seguramente que tendremos los resultados y la ciudadanía de los palacios lo podrá comprobar el alcalde anunció por su parte la puesta en marcha del segundo pacto local por el empleo ya que se pretende dar una visión estratégica a largo plazo para nuestro municipio el día a día pues nos debe ocupar de lleno para ir resolviendo los problemas cotidianos pero también hay que darle una visión estratégica a largo plazo a nuestro pueblo plasmando en ese documento pues eje que nos permitan saber qué es lo que queremos ser como pueblo dentro de 10, 12, 15 años y para eso hay que sembrar ahora hay que sembrar además siendo honestos haciendo un análisis objetivo de cuáles son las posibilidades de nuestro pueblo que son extraordinarias tenemos un enclave estratégico estamos en el centro del Bajo Guadalquivir y a muy poquito de la conexión con el área metropolitana con dos hermanas y Sevilla y además ahora mucho más cerca cuando el desdoble de la Nacional Cuarta sea una realidad que para nosotros es una obra fundamental por la seguridad primero para que no se sufran más accidentes mortales pero también porque abre enormemente las posibilidades de desarrollo de nuestros polígonos industriales al acercarnos enormemente a la capital todo eso pues son algunas cuestiones estratégicas que tenemos que analizar y plasmar en ese segundo pacto local por el empleo en el que lógicamente pues yo hago ya hoy una invitación pública a todos los agentes socioeconómicos para que se impliquen con nosotros con el ayuntamiento porque es con el pueblo en definitiva al igual que lo hicimos en el mandato anterior porque de todo eso seguramente sacaremos conclusiones muy positivas para crear empleo y por tanto que las personas que hoy lo pasan mal pues puedan tener una alternativa para llevar una renta a su casa y vivir todos mejor y ser más felices que en definitiva lo que persigue o debe perseguir cualquier administración pública en lo que haya unas condiciones de vida mucho más acorde a lo que cada uno aspiramos Continuamos con otras noticias más de una ventena de grupos entre ellos varios organizados por ambas de distintos colegios las seis agrupaciones carnavalescas de nuestra localidad y dos charangas también de los palacios y villafranca formarán parte del tradicional pasacalles carnavalesco que se va a celebrar este sábado 6 de febrero el cortejo saldrá desde la sede de la asociación cultural carnavalesca ubicada en el centro cívico Marchenilla a partir de las cuatro y media de la tarde este fin de semana se retoman las fiestas del carnaval con la celebración del tradicional pasacalles un desfile carnavalesco que se consolida año tras año de hecho en esta edición participarán más de una veintena de grupos entre ellos varios organizados por ampas de distintos colegios que llenarán de colorido con sus disfraces las calles del municipio también estarán presentes las seis agrupaciones locales los cuartetos los mellizos de la chari y había una vez así como las chirigotas los puestos de maría y mucha hierbabuena no te impacientes los que nunca se comen na y el tipo está al salir este año como novedad las agrupaciones locales actuarán durante el pasacalles en cuatro tablaos que se montarán en las calles Blas Infante Charco y en la plaza de España también estarán presentes dos charangas de los palacios y el ratón que con su particular espectáculo será el encargado de abrir el cortejo disfraces diversión y un gran ambiente serán los principales ingredientes del pasacalles que este año comenzará su itinerario a las cuatro y media de la tarde desde la sede de la Asociación Cultural Carnavalesca situada en el centro cívico Marchenilla continuará por las calles Manuel Gómez Fernández Paseo de la Democracia Muñoz Seca Teatro Municipal Álvarez Quintero Isaac Albeniz Rafael Alberti Diego Llorente Juan Ramón Jiménez y continuará por calle Charco Plaza de España Nuestra Señora de la Aurora Seguirá por la calle Abajo Antonio Machado Postas Avenida de Cádiz y concluirá los aparcamientos del nuevo centro comercial lugar donde se entregarán los premios Seguimos con más noticias La Delegación de Formación y Empleo del Ayuntamiento Palaciego continúa con su labor de informar de cuantas ofertas de empleo llegan hasta su departamento En esta ocasión se trata de dos ofertas de trabajo como comerciales para trabajar en las zonas de Sevilla y Huelva Estas dos ofertas de trabajo están destinadas para aquellas personas que residan en Sevilla o Huelva y tengan como mínimo el FP2 en la especialidad de áreas de gestión empresarial o construcción La empresa valorará la experiencia de los candidatos así como su buena presencia que sea una persona sociable, trabajador y creativo Es imprescindible tener el carnet de conducir B1 Se ofrece formación inicial y continúa por parte de la empresa contrato y seguro como autónomo y una retribución fija de 1.000 euros para los tres primeros meses y un variable del 1 al 3,5 según nivel de ventas percibidos tras la firma de proyectos Los comerciales deberán realizar funciones de mantenimiento de la cartera de clientes y prescriptores actuales búsqueda y captación de posibles clientes particulares reuniones de venta y negociación cierre de ventas y realización de mediciones Las personas interesadas en esta oferta de empleo podrán acceder a más información en la Delegación Municipal de Formación y Empleo ubicada en el Círculo Joven de nuestra localidad La Hermanda del Gran Poder organiza un año más a través de la Diputación de Caridad La Exaltación a la Saeta que alcanza ya su séptima edición y que este año 2016 tendrá lugar el viernes 4 de marzo a partir de las nueve y media de la noche en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández una vez más este acto tendrá como finalidad la caridad Por ello la entrada para asistir a la exaltación tendrá un coste de tres kilos o más de alimentos que se destinarán a ayudar a las familias más desfavorecidas de nuestra localidad a través de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder En esta edición de la Exaltación a la Saeta la Comisión Organizadora ha decidido rendir homenaje al conocido y premiado cantaor Palaciego Miguel Ortega gran devoto de los titulares de la citada hermandad especialmente del Señor del Gran Poder a quien tantas veces le ha cantado una vez realizada su estación de penitencia en el recogimiento del interior de la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora En dicha exaltación participarán los cantadores y saeteros Palaciegos y Toli de los Palacios Nieve Sánchez Anabel de Vico y Paqui Barea así como la sevillana María Portillo el conocido saetero premiado en numerosos concursos y certámenes Miguel Ángel Lara el Canario y el guitarrista Fernando Larios El acto contará también en esta ocasión con la participación de la agrupación musical Muchachos de Consolación de Utrera la misma formación que acompañará a nuestro Padre Jesús del Gran Poder en su estación de penitencia por las calles Palacigas el próximo Viernes Santo Y antes de dar paso a la publicidad decirles como nota informativa Cofrade que la hermandad Servita de los Palacios organiza mañana jueves 4 de febrero a partir de las 8 y media de la tarde un acto cultural que tendrá lugar en el Círculo Joven se trata de la presentación del libro La Guasa Cofrade del periodista y colaborador del programa de Canal Subradio El Llamador José Antonio Rodríguez Benítez con esta nota como decíamos anteriormente damos paso a la publicidad Regresamos ya de esta pausa publicitaria con la actualidad deportiva local la próxima jornada no va a ser nada fácil para los diferentes equipos de fútbol palaciegos El Mosqueo jugará otra final ante el Ciudad Cardín a las 12 de la mañana en el Marismas La Aliarra lo hará en Torre Blanca en la tarde del domingo Los Palacios visitará Albrenes en la noche del sábado y Maribáñez recibe al Pilas Atlético el domingo por la mañana A pesar de la mala racha de resultados la agrupación deportiva Mosqueo sigue teniendo la salvación a tres puntos pero este domingo a las 12 y cuarto de la mañana en el Marismas no puede fallar ante otro rival directo por la permanencia Los Palacios reciben al Ciudad Jardín un equipo que cuenta con 21 puntos y ha puesto esta cita como la clave para su reacción o en caso contrario lo va a tener casi imposible por tanto el encuentro tiene tintes de final para ambos A las 5 de la tarde del domingo la Liara visitará al nuevo líder del grupo el Torre Blanca Los Verde y Blancos esperan recuperar a algunos de los jugadores que no estuvieron en la debacle ante el Coronil La Liara está a dos puntos de su rival Una victoria sería el punto de partida de la recuperación de los Palacios aunque el Torre Blanca en su campo es muy complicado de batir Los Palacios jugará el próximo sábado a las 7 de la tarde en Brenes Los Breneros tienen como objetivo la permanencia de momento cuentan con 26 puntos a 4 de la salvación Los Palacios es tercero con 43 puntos y es el máximo goleador del grupo con 62 tantos aunque la victoria no será fácil A las 12 y media de la mañana del domingo se disputará el encuentro entre el Maribáñez y el líder de su grupo el Pilas Atlético Pues este ha sido el primer adelanto de lo que va a ser la próxima jornada para nuestros equipos jornada de la que le iremos ampliando la información en los próximos días Pasamos ahora a la previsión meteorológica para mañana Mañana nos esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y de nubes bajas matinales temperaturas sin cambios máximas de 20 grados y mínimas de 10 en los Palacios y Villafranca Los vientos serán de componente este Con el tiempo como es habitual nos despedimos Que pasen muy buenas noches Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!